En menos de un mes se ha logrado aprender en Carchi más de una tonelada de droga en las diferentes vías que comunican con Colombia. Eso se debe a la gran cantidad de cultivos ilícitos que existen en el vecino país, a pocos metros de la frontera del noroccidente ecuatoriano. Aquí así los militares saben venir aquí a visitar aquí el puente, como esta es la línea, vienen hasta aquí y se regresan nomás, pero así de malo no, no ha dado ningún daño nada de eso. Ecuatoriano, vivimos aquí en el puente Palo Bajo, de aquí la escacería de éxito más. Aquí nos dedicamos a la naranjilla, al plátano y a la caña. O sea, nosotros de aquí no hay listos, así solo es la mora, cultivamos de aquí para arriba, pero no, para abajo ya no, se da la mora porque aquí llega mucho el palo morado. Según Inteligencia Militar, existe un laboratorio de procesamiento de droga cerca de la frontera con Ecuador, con una gran capacidad de producción de alcaloides, que posteriormente ingresan al país para su envío al mercado internacional. Por supuesto, evidentemente el producto tiene que ser procesado, tienen que haber laboratorios que requieren una serie de precursores e insumos para la producción. Como digo, el trabajo de Fuerzas Armadas es permanente y ha evitado en gran medida que esto suceda en nuestro país, en nuestro territorio. Bueno, en este sector de Nariño, que es el Departamento Colombiano, está el Ejército de Liberación Nacional, su columna Manuel Antonio Roales, en ese lado. Nuestra presencia es permanente a lo largo de todo el cordón fronterizo. Tenemos varios puntos destacados en Chical, Maldonado y hacemos patrullaje permanente a lo largo de todo el cordón fronterizo. Hay varias novedades, como ustedes pueden ver, hay mucho cultivo al frente en territorio colombiano. En nuestro territorio hemos podido palpar durante todo nuestro recorrido que no tenemos cultivos. Sin embargo, una vez que este se produce en una serie de... en un hormigueo, en un hormigueo, parecería ser que empiezan a pasar la producción. Nuestro trabajo justamente es controlar y capturar, evitar que esa producción llegue al interior del país. Sí, como corresponde, respetuosos de los derechos humanos, seres humanos deben ser acogidos y apoyados. No tenía ningún... un elemento ecuatoriano sin armas, tendríamos que... teníamos y lo hicimos así, se lo ayuda. Cuando se trata de personal militar colombiano, tenemos nuestra cartilla de seguridad, la aplicamos y de igual forma procedemos a dar lo que corresponde al apoyo, a la ayuda humanitaria. Sí, eso tenemos permanentemente y permanentemente tenemos algunos resultados. Hoy en la mañana, justamente ustedes coincidieron, pasábamos por el sector de la ladrillera y nuestras patrullas habían capturado a un elemento, un vehículo con algunas armas que pudieron ustedes ver de calibre 5.56. Ese trabajo es permanente a las 24 horas, los 7 días de la semana, durante varios puntos a lo largo de todo el cordón fronterizo. Por supuesto que sí, a nivel político y estratégico se han tomado las decisiones, nos han transmitido hacia nuestro nivel táctico de las operaciones, las coordinaciones y así lo estamos haciendo de manera permanente. Las operaciones espejos se están ejecutando con resultados que ya poco a poco se irán conociendo. Chical es un poblado fronterizo ecuatoriano con un poco más de 6.000 habitantes, donde se percibe una tensa calma, porque son conscientes de la amenaza permanente. Hace poco se registró el asesinato y tortura de un ecuatoriano de 19 años, con 27 impactos de bala de fusil, mientras dos colombianos fueron heridos también de bala, pero todo en el vecino país. Anteriormente sucedió eso, de que les pasó el problema en Colombia y los vinieron a dejar acá porque eran ecuatorianos, pero desconocemos los móviles. Es una parruquia, como les digo, grande, de 442 kilómetros cuadrados, que no se puede controlar el ejército en sí. El ejército tiene una base militar aquí, pero es difícil recorrer toda la frontera, hasta San Lorenzo, porque de aquí hasta Tobardonoso, todo eso para allá no hay vialidad. Entonces es difícil hacer un control extenso. Ustedes mismos desencuentra, de Tulcán acá son 120 kilómetros y de aquí para allá serán unos 200 más. No, últimamente no se ha escuchado absolutamente nada, no ha habido enfrentamientos, ha estado con normalidad todo, no se ha escuchado. En esta parte que vivimos aquí cerca no se ha mirado nada. Bueno, hacerles conocer de que Chical se encuentra a 120 kilómetros de la cabecera cantonal Tulcán. En Chical hay ciertas novedades en temas de seguridad, pero es en el otro lado, en el vecino país de Colombia. Chical siempre ha estado seguro, tenemos un destacamento militar en la parte de acá arriba. Existe un destacamento de policía comunitaria también aquí en Chical y no hay novedades dentro de nuestra cabecera parroquial o comunidades. Los inconvenientes o problemas que han suscitado es en el lado vecino de Colombia. Entonces, los problemas allá desconocemos de lo que sucede allá. Nosotros respondimos de nuestra cabecera parroquial y nuestras comunidades que no ha habido ningún problema dentro de nuestra comunidad. Bueno, usted sabe que es un país vecino. Existe aquí frente de Chical, Tallambí, frente de Maldonado, San Juan y pueblitos que existen tanto del lado de Colombia y Ecuador, donde existen familias de lado y lado. Y los problemas que le digo suelen suceder porque usted sabe que del otro lado no hay seguridad, no hay presencia militar, todo eso. Entonces, desconocemos los problemas a veces de nuestra gente. Últimamente se dio unos inconvenientes con jóvenes de aquí de la parroquia que desconocemos los motivos, no sabemos por qué, pero eso sucede en el lado del Ecuador. Desconocemos totalmente los motivos. A menos de 300 metros lineales flamea la bandera de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Es Tallambí, poblado colombiano, donde opera el grupo armado, que recluta gente para el raspado de coca para la producción de droga y controla los cultivos ilícitos. Las Fuerzas Armadas intensifican sus operaciones para frenar los delitos conexos al narcotráfico, logrando decomisar una escopeta artesanal con silenciador y mira láser, así como droga durante tan solo un día de patrullaje.